La vida del rey Juan Carlos, 83, en Abu Dhabi, donde se encuentra exiliado desde el pasado 3 de agosto, genera un gran misterio. Sobre el emérito se han pronunciado ahora algunos de sus amigos más cercanos que han hablado sobre cómo se encuentra. Además, existe la posibilidad de que haya sido vacunado contra el COVID-19 debido a su avanzada edad y sus problemas de salud. Tal y como cuenta La Razón, con sus amigos íntimos de España habla frecuentemente a través de WhatsApp. Ellos coinciden en que en estos momentos se encuentra bien y animado. Todo parece indicar que tras pasar allí la Navidad por recomendaciones de Moncloa y de su propio hijo y tras recibir las visitas de su hija, la infanta, el mismo periódico señala que el padre de Felipe VI podría estar ya vacunado. En los Emiratos Árabes Unidos, 36 de cada 100 personas ya han recibido la vacuna china Sinopharm. Por otro lado, durante estos seis meses en Abu Dhabi no habría extrañado algunas de las mejores cosas de España, como la gastronomía. Hay bares y restaurantes como el Sevillas o Tapas. En este tiempo también ha salido a navegar con algunos amigos y conocidos que poseen grandes fortunas. Hay que recordar que en la segunda foto que se filtró de él, aparecía bajando de un yate. Por otro lado, las fuentes consultadas por dicho medio desmienten el posible plan de acercamiento de Felipe VI a su padre y por el momento, descartan que el monarca se trasladé hasta Abu Dhabi para estar junto a él. No obstante, mantiene... ¡Muchas gracias! Juntos cues. ¡Passeo! Gracias por ver el video.